Pues realmente ha sido, ha cumplido y ha excedido muchísimo mis expectativas que tenía, no me imaginaba para nada que en un mes íbamos a llegar a 30.000 escuchas. Para mí eso ha sido una sorpresa que no me lo podía ni imaginar, o sea que ha excedido completamente las expectativas que ya tenía. Sí, el EP va a salir realmente el día después del concierto que voy a dar en la sala Moby Dick el 31 de mayo y saldrá el día siguiente, el 1 de junio. Me gustaría que la gente se diera cuenta, que se diese cuenta que no solo me va a identificar con un solo estilo musical, o sea que van a haber más sorpresas a medida que vaya sacando más música y yo creo que con el EP que vamos a sacar ahora el 1 de junio se va a dar un claro mensaje de tengo esto pero voy a jugar con más estilos y yo creo que eso es muy importante. Pues realmente se me ha comparado con artistas mucho más clásicos pero no me atrevería a decir que han sido una referencia para mí hasta día de hoy en los que me han llamado la atención ahora pero no ha sido algo intencionado que yo haya hecho sabiéndolo, pensándolo premeditado, ¿sabes? Es un poco difícil responder a esta pregunta porque me da la sensación que ahora mismo como que se ha abierto un poco la puerta al consumir música más anglosajona pero realmente creo que no vamos a conseguir dividir esa atención de una manera equilibrada ante la música en español o la música en inglés. Entonces creo que se va a quedar un poco en España el sentido de querer escuchar más la música en español. Yo creo que en esto ha influido muchísimo las redes sociales, las redes sociales, el internet, o sea el poder ver todas estas referencias nuevas y estilos musicales que igual no estaban tan a disposición en su momento como lo están ahora ha hecho que haya un cambio revolucionario en lo que está empezando a sonar ahora y en las edades y ahora mismo me parece que la gente más joven está en un momento de descubrimiento de música impresionante y que las barreras se han caído completamente y por eso ahora están proyectándose nuevos grupos con muchísimo futuro porque están cogiendo referencias de todos los sitios, todos los lugares. Mis directos están... Están muy... Están hechos absolutamente 100% para las canciones, para que las canciones transmitan a 100% su mensaje, el mensaje final que quiero dar a entender, o sea, están condicionados para que suenen muy bien, o sea, que el mensaje vaya súper directo. Entonces hacemos una especie de... y digo hacemos porque estoy tocando con una banda y entonces entre todos planeamos un poco lo que hacer y cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Entonces cuando hemos preparado y estamos preparando el directo para el día 31 de mayo, estamos pensando mucho en cómo hacer que el concierto vaya subiendo, vaya bajando, que la gente esté también muy involucrada en ese sentido, para que la gente pues viva momentos de banda, que nos vean como un grupo estable, sólido, que suene muy compacto, pero al mismo tiempo que vean un poco lo desnudo que puede llegar a ser uno de mis conciertos, que sea solo con la guitarra y la voz y presentar un poco la intimidad que puedo llegar a transmitir a un público. Entonces intentamos hacer un balance sobre eso. Planes... no creo que pueda decir que tengo ningún plan. Estoy yendo un poco con el ritmo que me lleva la música. O sea, no quiero hacer ningún plan con antelación, no quiero decepcionarme, no quiero marcarme tampoco una meta igual inalcanzable, ¿no? Porque al final cuando sueñas con esto de la música es imposible no hacerte ilusiones. Pero realmente estoy intentando no hacerme ninguna imagen premeditada de a dónde quiero llegar. Quiero que la música vaya hablando a la gente que le llegue y en el momento que le llegue pues que se vaya extendiendo. Hola, me llamo Ankli y estamos presentando mi nuevo EP, Para aquí se toca otra. Espero que os guste mucho la entrevista. Yo me decantaría por el cordero, definitivamente. Me parece un sabor increíble que he intentado replicar varias veces en mi casa. Bastante fallido. No se me ha dado muy bien. Pero me encantaría ir y comer un buen cordero. Imp theaters y cantarles. Sobra! Gracias, todos chicas hu discussionen.